A mi siempre me preguntan, que edad tengo, y yo respondo, realmente no se mi edad, porque cambia cada instante. No es un secreto, ni está prohibido, decir que pronto los años me han caído, y aunque respiro los aires nuevos, un buen pedazo de mi vida se ha ido. La vida es fe, ya siento aprendizaje, logras vencer tantas dificultades, y muchos sueños que han vivido conmigo, se han convertido en realidad este. Vendrán con el tiempo más experiencias, que servirán para obrar con conciencia, y aceptaré como ley de la vida, la tercera edad, la tercera edad. Hey, envejecer no es nada de lo que se cree, no es disminuir sino crecer, Yo he conocido la vejez, y además muchas juventudes sucesivas. La piel me indica, que se marchita, que estoy más lento y perdiendo la vista, que mis oídos casi no escuchan. Y muchas veces las cosas se me olvidan, la vida es fe, ya siento aprendizaje, logras vencer tantas dificultades, y muchos sueños que han vivido conmigo, Lorena, se han convertido en realidad este. Vendrán con el tiempo más experiencias, que servirán para obrar con conciencia, y aceptaré como ley de la vida, la tercera edad. La rutina nos mata antes que los años, la mayoría de la gente a los treinta se han hecho daño, los ancianos mueren porque no, no son amados, yo vivo porque tengo el amor, el amor de la gente a mi lado. Todo el mundo quiere vivir mucho tiempo que va, pero ninguno quiere llegar, llegar a viejos. No confundas la serenidad con la semilidad, la gracia y la actitud y la rutina. Y con la edad del corazón que jamás termina, tengo la gana en la tuestima, la fe, la dicha y la voluntad que no declina. Escúchame, Nona, es para ti este canto que es el reflejo de todo aquel que no quiere llegar a viejos como yo. Ya Carmen, recando por ti.